Volverás a mí De botella en mano y el pecho dolido Cuando abrí el fondo y riendo de mí misma Me puse a pensar cómo podía sentar Que de tantas maneras me pudieras pisotear Todo el mundo sabía y de mí se reían La tonta era yo quien no lo creía Pero lo malo se paga y estoy segura que Volverás a mí Que se alía las tres de la mañana de tu casa era tu prima Sí, claro Que mensajes privados de Facebook eran de amigas que nada que ver Sí, claro No te sentabas cuando estabas conmigo por no interrumpir Sí, claro Si no es ahora comprendo y con la frente doliendo te digo que Volverás a mí Ahora es un frío porque no había tiempo para dedicarme a mí Porque no había tiempo para llamarme Porque era tan frío Hoy nos acompaña una gran agrupación nacional Que son el grupo femenino Las Amantes Hoy nos acompaña Mariusi, Daniela, Katherine y Anita de la agrupación Mariusi, cuéntanos un poco cómo has pasado Yo he pasado muy bien Preparándonos con las chicas para estos carnavales 2023 Que van a estar de lo mejor Así es Mariusi Daniela, cuéntanos también cómo has pasado Hola, hola Me he sentido muy bien Esperándolos las vísperas de carnaval Que ya están poquito a poquito empezando Así que súper bien por estas festividades que se vienen También el 14 de febrero Ah, sí Katherine, cuéntanos también cómo has pasado Gracias a Dios, muy bien Como ya dijeron las chicas Pues alistando los cartuchos para explotar en carnaval Así es Y Anita, cuéntanos también cómo has pasado Súper bien Y agradeciéndole de antemano por la invitación De hacernos esta entrevista Y poder darnos a conocer por medio de este medio Gracias nuevamente Y también esperando carnaval y San Valentín Ah, sí Yo creo que todos estamos esperando los carnavales Bueno, aparte de San Valentín Los carnavales que también ya están días de De ya vísperas De vivir lo que es carnaval en las diferentes ciudades Y chicas, cuéntanos un poco Cómo nace la agrupación Bueno, yo les cuento La agrupación nació exactamente el 18 de mayo del 2010 Así es Por iniciativa en ese entonces De nuestro El que era nuestro manager Era hasta hace unos meses El señor Francisco Zambrano Así es Así es, maravilloso Y cuéntanos también Cómo nace el nombre De la agrupación de las Amantes Perdón, dijo Dani ¿Yo? Sí ¿La misma? Ok Bueno, de cuenta que yo soy nueva en la agrupación Sí, antes estuve colaborando en la agrupación Gracias a, como lo nombró al ex-manager Se podría decir así Francisco Zambrano Pues que me dio la confianza Y la oportunidad más que todo De estar en la agrupación Y por el medio medio Escuché que sí O sea, para empezar Es un nombre llamativo, ¿no? Que la gente A veces incluso se han confundido Una vez nos fuimos a Grinder Recién Nomás en esto de las campañas Estuvimos contratadas Y nos decían ¿Cómo es que son ustedes las amantes? Las infieles Pero ahí va El son-son De que es llamativo el nombre, ¿no? Igual también hay picardía Al momento de Cuando estamos en el escenario Hacemos uno que otro chiste Y la gente se alegra Y también se motiva Y se pone a disfrutar con nosotros Con ese nombrecito Así que nos apareció O sea, apareció un nombre comercial En el cual, gracias a Dios Por eso, ahora la agrupación Tiene sus 23 años De trayectoria Entonces 23, estoy muy bien Sí, los 23 años de trayectoria Y por eso Esperamos que Siga creciendo Poco a poco Así es, Daniela Y llega un año que para Muchos de nosotros Fue un año bastante difícil Aparte también de Las pérdidas humanas Que hubo en ese año Cuédenos, chicas, un poco ¿Cómo fue Su pandemia? ¿Cómo fue ese proceso De la pandemia? Para muchos de nosotros Fue diferente Pues también vimos Que tanto como En la industria del cine Y también en la industria musical También tuvo su golpe Más fuerte Porque más que todo Ustedes como artistas Se les cerraron los lugares Donde tanto como Las entrevistas Como también nos hacían Los shows Los conciertos Pero en lo personal ¿Cómo pasó cada uno Este proceso de la pandemia? Anita, cuéntanos un poco ¿Cómo fue tu proceso? Una pandemia Bueno, como usted lo dijo Fue súper difícil No hubo trabajo Yo en lo personal Aparte de ser Mi pasión Mi hobby Es mi trabajo Yo vivo día a día La música Vivo por la música Estuve encerrada Exactamente casi Seis meses Sin salir Luego ya no Ya buscaba excusas Para salir Yo salía Porque ya El encierro No se soportaba Lamentablemente Creo que sí Me dio la enfermedad No fue tan En exceso Pero sí Tuve el malestar No podía ver un video Porque ya sentía El dolor de la garganta Ya sentía dolor de cabeza Así no lo haya tenido Y creo que a todos Nos pasó Porque todo era Como psicológico De ver los videos De ver los muertos Los finados Cómo los encontraban Unos se desplomaban O sea Era O sea Fue difícil Fue difícil Y en la música Pues creo que ya A decir verdad Fue como a los Al año y medio Que yo realmente Me reactivé Porque dejé a un lado La música Me tocó Trabajar en una empresa De alimentos Y así Sacarla Porque obviamente Ya tocaba Seguir adelante A pesar de todo Y gracias a Dios Ya estamos retomando Estamos activas Con los ensayos Nuevos temas Estamos ingresando A nuestro repertorio Lo que es salsa Mañana tenemos ensayos Entonces así estamos Y rescatando Un poquito De lo que estábamos Este No estábamos muertas Estábamos de parranda Como dicen por ahí Las amantes Estamos retomando Ya escenarios Y pues a darle todo Como siempre Lo hemos hecho Desde los 13 años Que ya tiene De trayectoria De la agrupación Así es Amita Karen cuéntanos También Cómo fue tu proceso En la pandemia Bueno Para mí Fue un poco Mejor dicho Fue mucho Fue traumante Porque el miedo El encierro El sentirte Con manos atadas De no saber Qué hacer Y pensar Que Una Bueno En ese tiempo Yo también Estaba trabajando Y también Y también Me dedicaba A la música Bueno En la música Pues todo Se cerró Para todos Y en mi trabajo Pues en mi trabajo Hay trabajos Donde si tú no trabajas No te pagan Entonces fue Muy Muy difícil Yo Pasé Encerrada También Como seis meses Siete meses Y después Tocó salir A arriesgarse A cita del virus Aunque yo creo Que fui una de las primeras Personas que me dio Aunque nunca me hice La prueba Pero Pero si me Si me sentí Los síntomas Y me Y me dio Fuertecito Pero Bueno Gracias a Dios Ya poco a poco Se ha ido Normalizando todo Aunque La pandemia No ha terminado Porque Siguen los casos Pero ya toca Aprender a vivir Con el virus ¿No? No queda de otra Así es Daniela Cuéntame ¿Cómo fue tu proceso En la pandemia? Ok Yo si puedo Decir Sí me dio Fui una de las primeras Personas que Que nos dio Lo digo porque Toda mi familia Se enfermó Incluso mis papás Fueron los que Primero se enfermaron Y Y podría decir que A pesar de que Tuvieron bastantes Cuidados Pues El virus Era bien Escurridizo Se podría decir Que les llegó Les llegó Toda mi familia Estuvimos Así En cuidados De no ver a nadie Absolutamente a nadie Ni Ni asomarse a la ventana Pues fue por un mes Luego ya poco a poco Ya así salíamos un poco Igual teniendo Los Los Cuidados debidos Igual que las demás Chicas Los eventos Al año y medio Recién Comenzaron Poquito a poquito A salir Así es Y Marilu ¿Cómo fue tu proceso En la pandemia? Bueno Sinceramente Yo si me lo tomé Súper relajada Creo que En ese sentido En ese aspecto Siempre he sido Como que fuerte No dejarme llevar Por lo que dicen Las noticias Por lo que dice La gente Sino que trato Siempre he tratado De mantener la calma De mantener Tranquila Yo si Estuve en casa Creo que Unos 15 días Un mes Salía a comprar Lo que tenía que comprar Y regresaba a casa Pero no No estaba Así como que Tan asustada Tan nerviosa Evitaba ver Noticias Para no traumarme Gracias a Dios En mi familia Nadie se enfermó Yo me enfermé Pero ya Cuando ya Esto estaba terminando Y Esto Y claro Fue difícil Para todos los artistas No tanto Para las artistas Sino también Para los negocios Que se dedican Por ejemplo A bares Escotecas Es difícil Porque como estábamos Tan encerrados De gente Que vive de esto Entonces Sus ingresos económicos Se vieron muy afectados Entonces esperemos Que poco a poco Ya podamos salir Nos podamos reactivar Y esperamos Que bueno En este feriado Que se viene La gente aproveche Muy bien De estos días Así es Marín Y algo que vimos Que se movió bastante Más que todo Lo que fue la pandemia Fueron las redes sociales Y las diferentes Plataformas digitales Que fueron también Otro medio Entonces como artistas También se pudieron Promocionar Cuéntanos chicas Hoy en día Cómo están interactuando En las redes sociales Daniela Cuéntanos un poco Hoy en día Cómo están interactuando En las redes Pues como te había comentado Ahora Las chicas Estamos Súper activas En las redes sociales Pueden encontrarnos En Facebook Como las amantes En Instagram Como las amantes Esperamos muy pronto También Bueno en Youtube También estamos Como las amantes Y esperamos Encontrarnos En casi Se podría decir En casi todas las Plataformas Que pueden existir De redes sociales Igual ahora Hemos hecho Varias sesiones De fotos Hicimos las fotos De Navidad Que las pueden ver En nuestras redes sociales Y nos van a seguir Recién nomás La semana pasada Hicimos sesión De fotos Para Carnaval Y bueno Para las fechas Importantes Que es Carnaval Y también Lo que es el San Valentín Que ya estamos Pero Ahí Ahí Entonces Así que estén pendientes Que muy pronto Están Estarán publicadas Las fotos Así es Daniela Y ahora si Hablando De lanzamiento Vemos que Uno de los lanzamientos Que tuvieron Hace unos Años atrás Fue Volverás a mí Cuédenos un poco De ese lanzamiento Katy nos puede contar Un poco De ese lanzamiento Te digo que Volverás a mí Las amantes Bueno Como Danielita Yo también Soy nueva en la agrupación Entonces Bueno Es una canción muy bonita Que al escucharla Es pegajosa ¿No? Entonces En mi caso Yo la he escuchado Y me ha gustado mucho Pero La que le puede dar Más información Es la Este Mari Oxi Que ella es la que Lleva más tiempo Y Tiene Tiene más conocimiento Ahora Yo recién estoy empezando A conocer todo Una de las voces Mar Una de las voces Es Anita Que canta Yo creo que Debería cantarla Ahorita es un pedacito Sí Yo también opino Que Anita Debería cantarnos Ahorita un pedacito Y bueno Te cuento así rapidito El tema Volverás a mí En realidad es un cover Es una adaptación Que nosotras hicimos De un reggaetón No recuerdo De hecho El Yesli Yesli se llama El Ella se lo sabe Entonces ¿Qué te parece Anita Si le cantas Un pedacito de la canción? ¿Cómo era que decía? A ver La que salía A las 3 de la mañana De tu casa Era tu prima Sí Claro Se me olvidó Las letras Se los juro Se puso nerviosa Pero bueno Trata más o menos De que como que Ella Él En sí Bueno Nosotras Porque en sí La canta un chico ¿No? Él decía La que salía A las 3 de la mañana De tu casa Era tu prima Y como que Sí, claro Pero en sí No era la prima Era otra No te creo No te creo Bueno Tuvimos la oportunidad De grabar El videoclip En las ciudades Salinas En las playas De Salinas Estuvimos en el En el mar Estuvimos en la En el malecón De Salinas Haciendo tomas Nos subimos a unos caballos Primera vez Yo nunca Me da terror Me da miedo Pero fue una Es una experiencia Muy bonita En ese entonces Éramos 5 chicas En la voz Estaba Ariana En ese entonces Una de las integrantes Y mi persona Las dos grabamos El tema Un tema Muy pegajoso Muy bonito La letra Es un poquito Profunda La canta Jess Lee Es Un cantante Colombiano Creo que No recuerdo Entonces fue Volverás a mí Y hasta el amanecer Que hasta el amanecer Canta Nicky Yang Obviamente Es un Un cover De Que de reggaetón Le pasamos a cumbia Pero es súper bonito También está En las redes sociales En YouTube También Está en Facebook Para que puedan Visualizar el videoclip Y vean lo lindo Que se ve El paisaje De nuestro lindo Ecuador Así es Y otro de los Repertorios Que también Tienen las amantes Fue El cabañal Cuédanos un poco Mariusi también De este lanzamiento Bueno El cabañal También es un cover De música nacional Igual Siempre ha estado Anita Como una de las voces Principales En ese tema Incluso también Lo tenemos grabado También está En YouTube Está el cabañal Están canciones Como El perdedor Que te lo ha dado Todo Y no me queda Nada más Y no me queda Nada más Dajo Más Yo Proyecciones Acá Te Voy a buscarme Otro marido Pero en ese caso El voy a buscarme Otro marido Está con Las primeras chicas Con las chicas Que iniciaron Desde el 2010 2011 2012 Más o menos Con esa está Pero también Es una canción Muy bonita Muy pegajosa Que en este año Hemos decidido Como que retomarla Reactivarla Y cada vez Que la cantamos En los escenarios A la gente Le encanta Porque la letra Es pegajosa Y es un poco Graciosa Entonces al decir Voy a buscarme Otro marido Porque eres un aburrido La gente Se queda así Como que Guau Y las amantes Cantan eso Entonces Es una locura Así es Chicas ¿Nos pueden contar También Una anécdota Que recuerden Que haya pasado En un show Anita ¿Nos puedes contar Una anécdota Que recuerdas Que haya pasado En un show Bueno Creo que Rara es la vez Que me ocurre A mí En lo personal Estar Concentrada Concentradísima Animando 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 Con todo La voz a Ron Y justo En ese momento Ya llega el momento Que uno va a cantar Y se me olvida La letra Y es como que ¿Y qué venía ahí? Así como le pasó Hace un momentito Sí Como tres veces Bueno Hasta ahora No es como que nervios Solo es como que Anita Te cogió la corriente Anita Te cogió la corriente Sí Estuvimos El día Jueves En Las Golondrinas En el recinto De Las Golondrinas Y estaba lloviendo Estaba lloviendo fuerte Y Por ende Siempre hay como que Cortos Y me cogió corriente Cogí el pedestal Que era de fierro Igual he estado con las zapatillas Y todo Pero no sé por qué Me cogió corriente Cogí el pedestal Y me toqué Los labios Con el micrófono Y me cogió la corriente Hasta el codo Y es como que Ay Se me terminaron Los nervios Aunque no Con nervios Pero bueno Eso sí Me ha pasado Full O que se me ha metido El taco A un huequito Del escenario El escenario Del jueves También estaba Culebrero No se podía Bailar bien Estuvimos todo el tiempo O sea En el propio terreno Bailando Katia También nos puedes contar Una anécdota Que recuerdas Bueno Con el grupo Todavía no he tenido Una anécdota Así que Que me haya pasado Pero Como solista Sí Una vez En el escenario Bailando Pues Como dijo Anita Se me metió El taco En un huequito Del El escenario Era como de tablón Y había un huequito Justamente Del Del tamaño Del taco Y se me metió Al taco Y tenía que hacer Otros pasos Y no me salía El taco Entonces Cuando saco el pie Casi me caigo Esa es una anécdota Pero así Hasta ahora No me he caído Aunque Yo creo que nadie Se salva de caer Si en algún momento Me va a pasar Pero por ahora No me ha pasado Así es Mariel Se cuéntanos también Una anécdota Que recuerdas Que haya pasado Mucho Bueno Creo que A la mayoría De los artistas Cuando se sube Al escenario Tienen La forma De construcción De los escenarios Y las tablas Y siempre En la unión Se queda La forma Como que De una cruz Y siempre En esa cruz Hay un huequito Entonces A mí Sí me pasó Acá en Santo Domingo Hace unos Cinco años Sí Hace unos Cinco años Igual Estaba bailando Se mete El tacón En ese hoyito Y yo Sí me caí Sí me caí Había muchísima gente Porque era el Sachilazo Acá en Santo Domingo El Sachilazo Es una fiesta Que se celebra Para Provincia El secretario De cantonización De Santo Domingo Entonces Había muchísima gente Pero yo me caí Y de la vergüenza Más tardé Llegar al piso Me levantarme Y era rojita Y yo quería salir corriendo Pero Nada Tocas continuar con el show Seguir Reírse Y nada más Así es Y Dani ¿Nos puedes también Contar una neta? Igual que las chicas Creo que todas Nos hemos caído Del escenario Igual yo también Una vez El escenario Estaba súper resbaloso Y más que todo Mojado Y yo estaba Pero ahí cuidadosa De bailar Y no acercarme A la parte Que estaba mojada Pero la emoción Y el baile Y el canto Y la alegría De la gente Me fui Me fui Y me caí así Pero Como un perrito En cuanto se puede decir Me caí Pero igual Creo que la levantada Demoré más En caer Que levantarme De la vergüenza Pero ahí Le toca seguir Y sonriendo Como casi Nada No hubiera pasado Nada Pasa aquí Y es igual Las caídas Por todo mundo Creo que pasamos Por eso Así es Y como también Hace poco Nos contaban Se vienen Los carnavales Y cuéntenos Qué sorpresas Tienen Para estos carnavales Que ya estamos A días Ya de Que se están acercando Marius Cuéntenos Cuáles son Esas sorpresas Que tienen Preparadas Para estos carnavales Pues con las amantes Siempre diversión A más no poder Como lo dice Nuestro Nuestro lobo O como lo explicó Somos las amantes Pero amantes De la música De la diversión Del canto Del baile Porque es lo que nos apasiona Y claro Tiene su doble sentido Porque el nombre Consideramos que es un nombre Que pega Que vende Entonces a la gente Le llama Wow Las amantes Vienen acá Entonces tenemos Entregas de afiches Nuevo repertorio Como lo mencionó Anita Hace unos momentos Estamos preparando Repertorios de salsa Y de merengue Estamos incluyendo eso En nuestro show Y bueno Estaremos en el oriente Estaremos acá en Santo Domingo Y también estaremos En Esmeraldas Para estos carnavales Maru Y la portada Que está candente Exactamente Y precisamente eso La portada Los afiches Que entregaremos En canal Nos hicimos una sesión De fotos Con espuma Con espuma En una piscina Y con terreno de baño Entonces vamos a entregar Esos calendarios A nuestros seguidores Y al público Que esté en cada uno De los eventos Donde estaremos Participando Así es Marisa Marisa Aparte De Los carnavales Que también se están acercando ¿Qué otros proyectos Vienen para más adelante? Como decía Pues Tratar de reactivar La canción O el tema De las amantes Que es Voy a buscarme otro marido Con las voces De las chicas Que están aquí ahora Continuar con los shows Hacer nuevos videos Promocionales Porque somos una imagen Nueva Entonces queremos Proyectar eso Darnos a conocer más Estar más presentes En redes sociales Interactuar con nuestros seguidores Subir videos Diariamente Fotos Estar más conectadas Con nuestros seguidores Y con nuestro público Para que siempre sepan Qué es lo que hacemos Qué es lo que no hacemos La música Que cantamos Y reactivarnos Y recuperar Todo este tiempo perdido Que lamentablemente Por la pandemia Como que nos dejó A los artistas Así como que en stand-by Y también Maru La canción propia De las amantes Que muy pronto Se va a venir Ah sí Jimena escribe Entonces ella tiene Por ahí unas Canciones Para el grupo Así es Y por último chicas Qué mensaje le dieran A los pájaros Que nos siguen Cuál es ese mensaje Que les dieron Jimena Que nos sigan Primeramente En todas las plataformas De las amantes Que nos busquen Como las amantes Y que nos vayan A seguir Ahorita mismo Y que siempre Vamos a estar Activas Haciendo contenido Bonito Que sea para el gusto De ellos Y siempre Que nos escriban Para mandarle saluditos Y todos estamos Las amantes Para ellos Así es Maru Y Maru Si nos puedes recordar Nuevamente Cómo las podemos Seguir En las redes sociales Y también Números para contratos Por supuesto Que sí En Facebook Estamos como las amantes En Instagram Nos encuentran Como las amantes Y un bajo oficial En TikTok Que tenemos Poco contenido Pero que ya Iremos subiendo más Estamos como grupo Las amantes Y igualmente En YouTube Como las amantes Y Sí Eso En Twitter También estamos Como arroba Las amantes Y los contactos Bueno Es el 0999 37 34 16 O Al 099 030 68 95 Así es Y chicas Antes de despedirnos Nos pueden cantar Un pedacito De una canción Claro que sí En la voz de Anita ¿No? Anita y Dani ¿O todas juntas? La de Voy a buscarme otro marido ¿Voy a buscarme otro marido? Claro Sí ¿Todas? Claro Voy a buscarme otro marido Porque eres un aburrido Lárgate No veas Te entorbaras Porque tu volcán No explota Voy a buscarme Otro marido Porque eres un aburrido Lárgate Súbete No ves que estorbas Porque tu volcán No explota Bueno chicas Pegajosa la canción ¿Verdad? Bien pegajosa la canción Bueno chicas Para nosotros fue Un gran honor Que nos hayan acompañado En esta noche Esperemos Más adelante En el siguiente lanzamiento Tenerlas Mi invitado Y que también Muy pronto nos puedan visitar Acá en la ciudad de Machado Muchísimas gracias Esperamos de todo corazón Estar por allá Así es Y en esta noche Nos acompaña Este gran grupo nacional Que son Las Amantes Que en esta ocasión Nos acompañó Mariuxi Daniela Jimena Y Anita De la agrupación Las Amantes Y como les decía Chicas Esperemos muy pronto Tenerla invitada Más adelante Hasta la próxima chicas Chao Besos Felicidades Chao Chao Chao